Ay, ay, amigo Ay, ay, mi amigo Para aclarar Ritmo calentito Para gozar Ay, con mi ritmo cariño te voy a enseñar Esta noche mi vida vamos a soñar Esta mágica luna nos guiará Y el amor que nos une por ti nacerá Ay, ay, amigo, ven a bailar Cógete a mi mano, ven a gozar Ay, ay, amigo, para bailar Ritmo calentito, para gozar Contigo quiero vivir toda la eternidad Con mi calor en mis besos quiero suspirar Bailando toda la noche sin descansar Bailando toda la noche no quiero parar Ay, 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 amigo, ven a bailar Cógete a mi mano, ven a gozar Ay, ay, mi amigo, para bailar Ritmo calentito, para gozar Póngate a mi ritmo, déjate llevar Esta noche, esta noche, fiesta, fiesta de verdad Sé que tú no estén, no déjame luchar Vamos los dos juntos hasta el final Ay, 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 amigo, ven a bailar Ay, ay, amigo, ven a bailar Cógete a mi mano, ven a bailar Cógete a mi mano, ven a gozar Ay, ay, amigo, para bailar Ritmo calentito, para gozar Ritmo calentito, para gozar Tra boils en agracía Se va sobre el hemis Serduo, ha melde e tra partnership Cógete a mi mano, ven a bailar